Me siento feliz, muy contenta y me siento muy contenta también porque ya voy a entrar a la escuela. Brian de secundaria, Ismael de primaria, así como Renata, Carlos y Alicia de preescolar son los graduados de la segunda generación de Mi Aula Virtual desde el hospital. Un programa que brinda atención educativa a los niños que se encuentran internos en hospitales de la entidad. Si no estuviera este programa, los chiquitines desde inicial hasta secundaria no tendrían esa oportunidad que tienen hoy de graduarse, de poder pasar a otro ciclo escolar y a otro nivel educativo. Alicia es una niña de cinco años de edad quien en el 2021 fue diagnosticada e inició su tratamiento de leucemia. A la par comenzó con las clases del programa educativo que a decir de ella le han permitido aprender a sumar, restar y muchas otras cosas más. Este va la maestra Hilda. Antes de que los pongan alquimio, dice que primero desayunemos y luego ya viene por nosotros. ¿Qué te han enseñado en las clases? Este, me han enseñado a sumar y restar las vocales, el abecedario y contar. Este es un programa del voluntariado de la Secretaría de Salud en coordinación con el DIF estatal y la Secretaría de Educación de Coahuila, quienes hicieron reconocimiento del esfuerzo de cada uno. Así como la entrega de un reconocimiento especial a la docente Hilda Guadalupe Rodríguez Certuche. Imágenes de Alberto Mendoza, Telediario, Karen Alfaro.